Gracias por ver el video 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 Se lo vamos a dar, se lo vamos a entregar, se lo van a entregar ellos a las personas que han participado. Porque todavía no tenemos ejemplares suficientes para poder venderlos a todo el pueblo. Se han encargado ya, esto es un trabajo que está financiado por la Diputación Provincial, entonces hemos encargado más ejemplares porque la idea es que este libro prácticamente esté en todas las casas del pueblo. Porque siempre, como decía, es interesante saber cuál es nuestro recetario tradicional, sobre todo, para que no se pierda. Y cuando tengamos tiempo, pues también porque nos sentemos, nos pongamos a decir, vamos a hacer cualquier comida de estas que aparecen aquí, de los cabellos de la olla, o cualquier cosa de estas, que a lo mejor las hemos escuchado más, pero nunca nos sabemos cómo se hagan. Entonces, esa es la intención de este trabajo. Y yo, no me voy a esperar más porque lo que se trata es de que podamos probar lo que se ha hecho, porque si no, las mesas que tenemos aquí. Quiero también agradecerles a los montantes de los puestos, a los vendedores de aquí del mercado, con la colaboración que han tenido con el Ayuntamiento a la hora de preparar este aperitivo. Ellos han colaborado con cada uno con los productos que venden aquí, porque también tenemos la intención del Ayuntamiento de intentar revitalizar este mercado. Yo creo que tenemos que ser cómplices con este recetario, pero este recetario tiene que ser también cómplice con el mercado tradicional. Estamos hablando del recetario tradicional y también tenemos que defender el mercado tradicional, que principalmente donde se encarna, pues en los mercados de abajo. Y por desgracia, pues estamos viendo cómo cada día, pues se va cerrando un puesto, y la verdad que es un poco desolador pasearse por aquí y ver la cantidad de puestos cerrados finales. Nosotros vamos a intentar hacer un esfuerzo, junto con los vendedores actuales, por intentar revitalizar el mercado. Por eso nos hemos traído hoy este acto aquí, para que veamos que el mercado no está muerto, no está abandonado. Fijaos, este puesto en concreto donde estamos, que es un puesto que es nuevo, que está reformado, el frente hay otro, y la intención del Ayuntamiento fue precisamente esa, que se vaya reformando el mercado, que se vaya poniendo el valor, y sobre todo, bueno, que haya gente también que vea este sitio atractivo para poder vender sus productos. Ese es el objetivo, el objetivo es aportar por lo tradicional, poner en valor lo tradicional, y por eso, pues bueno, pues doy las gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis colaborado, a los que habéis coordinado los trabajos, que creo que habéis hecho un buen trabajo, y del que, pues mucha gente se siente orgulloso, y de hecho, no paran de pedir el libro. Eso es porque es un trabajo a merecido la vida. Así que no me entiendo más, vamos a hacer la entrega. Yo me gustaría completar lo que ha dicho José, y es que el libro se ha encargado de una nueva edición, para poder ponerlo a disposición de la gente, pero, como hablamos ya en la época actual de Nueva Tecnología y demás, en la página web del ayuntamiento, se va a colgar en edición PDF, bueno, un formato que se puede coger gratuitamente, para que el que no quiera tener libro físico, y lo quiera tener ahora mismo, pues lo pueda coger y siempre el libro, pues, tiene su cosita. Y por terminar y completar, sí que me gustaría también agradecer a Padre Pite y a Casa Blanca, que se han encargado de, entre comillas, los platos calientes, barrécano y garbazos mareados, que vemos que casi todo es frío, pero también hay platos que son... Ni botas y ni me calientes. Bueno, ya. Lo digo porque aunque venga el receptario tradicional y se considere que está hecho, con productos, siempre lo que vamos a marear, con lo que sobra del cocido, en más de un restaurante de alto nivel, cobran un auténtico pastón por un plato de la pasta barriaca. Y poco más. Pasamos a la entrega de los libros, pero ahora es que no haya pasado, pero sí, por lo menos para la gente que colaboró, que fue el compromiso que hicieron. La gente que contactó con vosotros, pues sí, que va a hacer entrega de los libros.